Buenas tardes, con una última publicación del doctor Estivil. Y, ¿qué dice este hombre? Pues Juan, como tú dices, se está hablando con el doctor Edward Estivil. Es uno de los mayores especialistas en trastornos del sueño. Su libro, Que no te quiten el sueño, acaba de publicarnos, nos da claves y pautas para que los adultos sepamos irnos a la cama. Es decir, recuperemos los hábitos de sueño. Y es que no se crean que es fácil irse a la cama. ¿Tú cómo te vas a la cama? Yo me voy con mucho cuidado. ¿Y duermes? No, pero sigo una pauta. Yo soy un hijo de la gran pauta y lo sigo. Pues es muy importante. De hecho, cuando yo ya he estado hablando con él, me he dado cuenta de que no todo lo que hacemos, las horas previas antes... Hay muchas cosas que se hacen mal. Exactamente. Y que no benefician al sueño. Exactamente. Pues eso es lo que te cuenta el doctor Estivil en este momento. Presten atención. Es importante saber que a partir de los 60, 65 años, con solo 5 o 6 horas es suficiente. Con lo cual, ¿qué sucede? Si a las 9 de la noche ya lo tenemos todo hecho, encima estamos solos, no tenemos compañía, entonces nos acostamos muy pronto. Si nos acostamos a las 10, a las 4 de la madrugada estamos despiertos. A las 4 todavía no han puesto las calles. Entonces, ¿la gente qué hace, no? Hay que retrasar un poco la hora de acostarnos. Esto es un consejo muy práctico. El segundo es que en las últimas horas de la noche estemos en un lugar con mucha luz ambiental. Muy importante. Porque entonces así enredamos un poco al cerebro y le enseñamos que todavía no es hora de dormir. Es decir, miramos la televisión y a lo mejor nos quedamos un poco dormidos delante del televisor. No pasa nada. Que haya mucha luz, que descansemos, pero que después retrasemos un poco la hora de acostarnos. O sea, que quede claro, retrasar la hora de acostarse y que haya una diferencia notable en el ambiente de donde nos encontramos antes de acostarnos y donde luego queremos conciliar el sueño. Exactamente, para que el cerebro reconozca perfectamente que ahora lo que toca es dormir y se prepare el sueño. Vale, ¿y los que no tienen cerebro? Eso ya no, Juan. No, es que mi familia... Eso no lo he preguntado. Pero si te fijas, Juan, tú lo sabes mejor que nadie, muchos de nuestros invitados cuentan una cosa común. Y es que a las 4 o 5 de la mañana ya están en pie. ¿Eso es normal a según qué edad? Pues escuchen atentamente lo que nos cuenta el doctor Estibild. Lo que nunca van a hacer es dormir aquellas 11 horas que dormíamos cuando teníamos 15 años. Esto hay que entenderlo, porque fíjate, se entiende muy fácil. Explicamos que el sueño es un taller. Un taller donde reparamos todo lo que hemos gastado durante el día. Entonces, con esta idea de que el sueño es un taller de reparación, entendemos perfectamente que un niño de 4 años, que durante el día se mueve mucho y aprende mucho, necesita que el taller, el sueño, dure 11 horas. En una persona, a partir de los 60, 65 años, con que este taller, el sueño, funcione 6 horas, tiene más que suficiente. ¿Por qué? Porque ya no se mueve tanto, porque ya no aprende tanto, porque sabe muchísimas cosas. Con lo cual, si les hacemos entender a los mayores que dormir 5 o 6 horas es lo normal para su edad y completar este sueño con las siestas, evitaremos que mucha gente se lo pase mal, tomen pastillas que no les ayudan y haremos a esta gente mayor mucho más sana. Digamos entonces que las personas mayores pueden dormir 5 o 6 horas, que la gente dice, yo es que no duermo nada, duerme lo que el cuerpo le pide. Si usted ve que una persona mayor duerme 11 o 12 o 13 horas, de repente ve usted que lleva dormido 12, 14 horas, busque la póliza de los muertos. Porque ya no está durmiendo. Hace un rato que ha pasado. Exactamente, no es normal que duerman tanto. Busca la póliza que ha gastado. Si tú te subes en la cama, le das así, y no, no está durmiendo. Pero está muerto. Pero lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Bueno, pero precisamente por eso mismo que dice, de que no es normal que duerman tantas horas por la noche, le hemos preguntado al doctor Estivil, ¿cómo descansa nuestro mayor? Si durante el día necesita descansar, porque duermen relativamente poco por la noche. Escuchen atentamente nuestros mayores, los abuelos, pero sobre todo, los hijos, nietos y cuidadores. Es importantísimo hacer entender a nuestros mayores que a partir de esta edad que hemos comentado, 65 años en adelante, con 6 horas de sueño se tiene suficiente. Pero que después necesitamos durante el día, 2-3 pequeños momentos de siesta. Es decir, aquellas cabezaditas que hacen los abuelos, esto es bueno. Lo tienen que seguir haciendo. Que hay muchas personas mayores que duermen solamente una hora, dos horas, se vuelven a despertar, se duermen, se despiertan, un sueño roto. Esto ya es una alteración. Seguramente por el acúmulo de muchos años de tensiones. Claro, hoy en día la gente mayor ha pasado una vida dura. Es decir, arrastra toda una serie de, bueno, pequeños estados de tensión que se van acumulando. Cuando esto sucede, es bueno consultar con el médico de cabecera. Porque a lo mejor alguna medicación les puede ayudar. Sobre todo no automedicarse. Muy importante. Bueno, pues efectivamente hay gente que se echa 2, 3, 4. Mi padre tiene su récord en 17 siestas. Está la del carnero, que la conocen, ¿no? Que es la de antes de comer. Esa qué buena es. Esa es muy buena. Hay aquí gente a carnera de bollullos que la he visto yo antes dando cabezazos. No, pero no despertarlos. Dicen que hay que dejarles... Muy importante. No despertar al abuelo. Que decimos, abuelo, que te has dormido. Que no es que es necesario. Hombre, si es miércoles y se durmió el lunes, sí, insisto. Pero el ratito de la mañana. Y Ginés, igualmente estaba él asintiendo. Es lo que él hace. Duerme mal por la noche, duerme pocas horas. Pero durante el día seguramente dormirá algunas pequeñas siestas. Muy importante. Que se recupere el sueño que no se ha tenido por la noche. Exactamente. Vamos a ver cómo es la persona que busca este hombre. Venga, muy bien. Espero que os sigan esos consejos del doctor Escribi. Hasta ahora.